Cuidado, guau, guau, cuidao, guau, guau, que no te pille jangueando La Glock y el Clock corriendo, siempre andamos ready pa'l que esté fantameando Baja pa' acá, tú que te no haces na' 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 Baja pa' acá, tú que te no haces na' 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 Baja pa' acá, tú que te no haces na' 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 Baja pa' acá, baja pa' acá, baja pa' acá Esta noche hay full moon, hueca pre-prende el auto-tune La hayabusa suena boom, boom, el corto nunca rebaja Traime las carbons si están de caja Más R1 que la Yamaha, Goku y yo le sonro insecto Dele un forward al mensaje texto Yo rezo por ti cuando me acuesto a que los piso sin querer Queriendo y dime qué ustedes van a hacer Si de aquí pa'lante tienen, tienen que tener, tener mucho cuidado Guau, 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 guau Y a donde te pille mo' chique blau, guau, guau Mucho me ha fronpeao y hasta me ha preguntao Ocupando tu factura demasiado, guau, guau Y a donde te pille mo' chique blau, guau, 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 guau E hasta luego, guau, guau